¡Bichos! Actualmente el boom en el Centro Histórico de San Salvador es que han aperturado la nueva Biblioteca Nacional. En el video anterior les cuento que estuvimos en el interior haciendo un tour desde el nivel 2 hasta el nivel 7 viendo qué tipo de libros podían encontrar, qué tipo de actividades podían hacer, entre otras cositas más. Estuvimos en la inauguración, hicimos una cola como de 3 horas, estuvimos viendo un show de drones bien chivos que estuvieron haciendo y básicamente hicimos el tour de noche. Pero en la aventura de hoy nos hemos venido de día y no a hacer un tour, sino que varias personas me estuvieron poniendo en los comentarios Tío Frank, no grabaste el restaurante, yo quiero saber qué tipo de comida venden, quiero saber los precios, qué tipo de postres puedo encontrar y más. Así que hoy nos encontramos en las afueras de la Biblioteca Nacional, nos vamos a adentrar para responder sus interrogantes chicos. ¿Qué tipo de comida venden en los restaurantes que hay dentro de la Biblioteca Nacional y cuánto vale? Acompáñenme en la aventura del día de hoy, corre video. ¿Qué onda, pichos? ¿Qué onda, pichos? Pero bueno, miren, antes de eso quería mostrarles un poquito de este nivel 1. Esta cuenta con auditorio, boletería, café, paquetería, recepción y sala VIP. Pero nosotros hemos venido justamente aquí, miren, pichos, a la cafetería, a la Biblioteca Café. Varios me estuvieron diciendo en los comentarios que querían ver cómo era el restaurante, cómo era la Biblioteca Café, cómo era la cafetería, qué tipo de comida pueden encontrar por acá. Así que no, hombre, a eso hemos venido. Demole. Bueno chicos, sí, ya nos encontramos en las instalaciones de la Biblioteca Café. ¿Qué nombre más adecuado para que una cafetería esté dentro de una biblioteca? O sea, realmente este lugar ya existía. Actualmente tienen una sucursal en Antiguo Cuscatlán y ahora tienen su segunda sucursal, tengo entendido yo, aquí en la Biblioteca Nacional. Para los que se preguntan el concepto pues de esta cafetería, básicamente que uno viene a echarse un postrecito, algún cafecito, algún desayuno, mientras leía un libro. Por ejemplo, miren aquí, Sofie y Tulio estaban en modo intelectual, no vayan a pensar que estaban leyendo solo para la toma. Y bueno, aquí hay un estante con bastantes libros que ustedes pueden agarrar, pueden leer tranquilamente y también cuenta con diferentes juegos de mesa. Para que cuando ustedes vengan aquí su visita sea un poquito más entretenida, vamos a llamarla así. Igual, aquí lo voy a dejar con unas tomitas de apoyo para que conecten un poquito el lugar, no es que sea tan grande en sí. Tiene aproximadamente unas 10, 9 mesas aproximadamente. Así que para los que se preguntan, tío Frank, ¿cómo hago para entrar a esta cafetería? Pues simplemente cuentan que van al nivel 1 y ahí los van a guiar para que no se me pierdan. Así que hoy sí, seguimos con el videíto. Demole. Pero así chicos, se llegó su hora favorita, la hora de comer. Nosotros nos pedimos por aquí un mousse de arándano, que es este pastelito que lleva aquí cremita. Lleva por aquí unos frutos rojos y pues básicamente ese sería el postrecito. Pedimos también un mousse de frutos rojos. Por acá de bebida nos pedimos un juguito, una bebida de taro, un frozen de caramelo y yo me pedí por aquí un cafecito método B60. Como un dato curioso les cuento que aquí en la biblioteca café tienen aproximadamente unos 10 métodos de café si no les gusta el método B60. Por ahí me comentaban que tenían el método del tornado, el método aquí, el método allá. Así que si ustedes son cafeteros y tienen un método preferido, pues aquí lo van a encontrar. Y también nos poníamos por acá un bagel, que es básicamente dos pedazos de pan con requesón ébano, queso crema, que me confunde el bicho, queso crema y un pedacito de jalea. Pero miren, para que vean un poquito de las combinaciones del bagel, una combinación aquí con el queso, ¿qué trae Sophie? Queso crema y jalea, sabe rico. Sophie está haciendo la combinación de, normalmente hay gente que le pone solamente el queso, el queso crema, ¿no? O solo la jalea. O sea, es que por algo te dan un chupustillo de jalea aquí en la esquina, o sea, para que la pongas quizás. Ajá, pero el que haga la combinación, o se la ponga por la parte. Igual Tulito está haciendo la combinación del queso crema con la jalea, así que para los amantes del bagel y vengan aquí, prueben esa combinación porque estos bichos dicen que es buena. Así que hoy sí, miren, la degustación del mousse. Provechitos y potes ahí, para los que son amantes de las tardes con un cafecito y un postre, esto les cae de toque. Bueno bichos, miren, hay que aclarar que por lo menos ahorita que han abierto la biblioteca, no están todos los platillos del menú. Actualmente solo me cuenta que está el bagel, unos cuantos postrecitos y el respectivo café. Me imagino que en el futuro, cuando ya, pues, no sé, los chicos se hayan abastecido más, va a estar todo el menú disponible. Así que mientras me atardezo, aquí un bagel con requesón y mantequilla. Queso crema. Queso crema y jalea. Corrección, queso crema y jalea. Estos paladares están bien locos, pero bueno, igual aquí les dejo el menú a continuación para que se den una idea de los precios. Aprovechito. Y miren, una de las cosas que no les mostré en el video anterior es el auditorio que se encuentra en el nivel 7. Que aproximadamente hay un espacio para unas 150 personas. Y para las personas que se están preguntando en sí, ¿para qué va a servir este auditorio? Pues me estaban comentando por ahí los guías que, bueno, se está estipulando poner películas independientes, películas infantiles, documentales, entre otros. Y para las personas que se están preguntando, digo, Frank, ¿cómo voy a saber qué película van a poner? ¿Cuándo la van a poner? Pues toda esa información la van a estar publicando en la página de Vinaes. Así que, buxos ahí. Bueno, bichos, miren. Sí está impresionante. ¿Y eso qué? Está solita ahorita. Así que, por lo menos les voy a mostrarles un poquito de este auditorio. ¿Dónde? Chulada. Me imagino que en esta pantalla gigante se van a proyectar algunas cositas. Aquí se van a proyectar las películas. Así que, ojito con ese dato. Pero sí, chicos, lo que todos querían ver. El restaurante italiano. Este se encuentra igual en el nivel 7. Llamado Basilisco Italian Bistro. Como primeras impresiones al llegar acá se ve bastante espacioso. Se ve que entra bastante luz. Miren, aquí les voy a estar dejando unas tomas de cómo se ve este restaurante de noche. Una luz bastante tenue. Bien bonita, la verdad. Pero igual, aquí les voy a estar anexando unas tomas de cómo se ve de día. Y miren que nosotros nos hemos venido. Nomás lo han abierto. Para las personas que se preguntan, tío, frate, ¿de qué horas puedo venir yo aquí a echarme una pasta? Pues, lo abran desde las 11 pm. Aquí ya los bichos ya están en posición para atravesarse una buena pasta, una buena pizza. Un buen sopón. No, sopa no creo que venda, pero... Porque está muy italiano. Bueno, chicos, miren que hoy sí ya tenemos ready la pixita. Por acá los bichos ya tienen su platillo. Nombre, bicho, se siente bien fino el ambiente. Solo por eso Tulio se trajo los lentes elegantones para la aventura. Eber, que se vino... Pero bueno, les cuento que para esta aventura yo me pedí aquí una pizza suprema. Por ahí Sophie se pidió unos raviolis a la bolognese. Tú leí se pidió una hamburguesa, una hamburguesa italiana. Y por ahí Eber se pidió una fettuccine a la bolognese. Es un cetuchillo, maculino. Oh, oh, perdón, sorry. Muy elegante, pero bueno, les voy a enseñar aquí un poquito la pizza. Muy elegante. Miren que en esta bien fácilmente pueden comer dos. A menos que, bueno, tengan estómago grande. Pero no se diga más chicos, provechito. Así que bueno, igual les voy a estar anexando el menú para que vean un poquito de la comida que pueden encontrar. Porque además de pizza, además de pasta, pueden encontrar otras cositas. Así que, a continuación. Bueno, bicho, ¿el veredicto final de la comida? La comida rica, buen sabor, las porciones bien. O sea, siento que hay una buena relación precio-calidad. O sea, no son los precios más baratos, pero... Pero la porción está bien. También el servicio, o sea, considero que es buen precio. ¿Vos, Tulio, tu hamburguesa italiana? Mi hamburguesa italiana con carne exportada a Italia, hongos, urugula, estuvo deliciosa. Solo quizás un poquito más de papa. Me hizo falta. Pero además, sabor y todo eso, 10 de 10. ¿Qué necesito ahí que es? No, yo sí sentí súper rica la pasta, la verdad. La pizza que vos tenías, tenía un toque bien único, o sea, bien italiano. El precio está bien, o sea, 11 pesos. Los 11 pesos, hay lugares más caros que no te ofrecen como las prestaciones que hay aquí. Si salís a la terraza, hay vista. La atención ha sido súper buena, que espero que con todo sea así, no solo porque aquí vieron que andaba tío Frank. No solo porque, o sea, ven que uno viene a grabar o a hacer videos, lo van a atender bien, sino que esperamos que a todos los atiendan igual. Pero ha sido súper calidad el servicio. Nada más eso, la suadita a 2 pesos está bien también. Eso es otro deseo. Sí, porque cómo es así que ustedes en el enchupadero van a pagar 7 dólares y aquí no. Aquí dos. Yo esos precios me los sé porque me los contaron. Ah, no. Ja, 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 ja. Pero bueno, bichos, miren que si ustedes quieren un poquito de aire, ya después de que se hayan comido una pasta, alguna pizza, les cuento que pueden acceder a la terraza, que bueno, me comentan por acá que la única forma de venir a esta terraza es mediante este restaurante. Tío Frank, ¿y esta es la única terraza que hay por acá? Pues les cuento que no. En la Biblioteca Nacional hay dos terrazas. La de la izquierda que están viendo ahorita en pantalla, que es la del restaurante. Y esta de la derecha que es la otra, que aquí ustedes se pueden venir libremente, siempre accediendo por el nivel 7. En el video anterior igual tuvimos la oportunidad de ver este mural de noche, pero igual, ¿por qué no mostrárselo de día? E igual me comentaban ahí los chicos del restaurante que como plan a futuro, pues además de tener así como esta sillita mecedora, tienen planeado poner unas mesitas con algunas sillitas para los clientes que quieran un poquito más de aire fresco. Pero igual, aquí bichos pueden venir y tener una vista bien bonita al centro histórico. Igual, desde aquí, este es el restaurante chicos, aquí está el nivel 7. Y la otra terraza que les comentaba, pues es la que se logra ver allá al fondo. Así que si ustedes quieren ir hasta allá, recuerden que igual pueden acceder por el nivel 7. Y no hombre, miren que ahorita estamos enfrente de este mural. Está bonito para tomarse fotos, así que editor, tome a mí una foto. Hacemos una pequeña interrupción en el videíto para contarles chicos que hemos activado la suscripción a los miembros del canal. Para las personas que quieran apoyar este tipo de videos, les cuento que bueno, Anteriormente teníamos el nivel 1, el cual les daba acceso exclusivo a los stickers de Tío Frank, que ustedes pueden ponerlos en los chats en vivo y también en los comentarios. Son este sticker que ven de caricatura, este otro sticker de cara de papa, por acá tenemos este otro y también este otro. Esos stickers los pueden poner cuando ustedes quieran. Y también al suscribirse al nivel 1 de los miembros del canal, pues también les dan una insignia que conforme pase el tiempo, ese color va cambiando y le va dando más rango. Pero bueno, les cuento que hemos activado el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 2 le va a dar cositas más exclusivas. Siempre van a tener acceso a los stickers, pero además de eso van a tener acceso a fotografías que solamente se publican en la sección de comunidad exclusivamente para los miembros. Y en el nivel 3 tienen otras cositas más todavía, como unirse a un chat grupal, donde solamente están los del nivel 3. Así que igual chicos, vengo y repito que eso no es obligación, solamente es para las personas que quieran y lo deseen, pero para mí es más que suficiente con que ustedes vean este videíto y dejen su like. Pero bueno, para las personas que quieran apoyarme, ahí está chicos, continuamos con el video. Así que bueno, para los miembros que ya forman parte del canal, quiero mandarles un saludito. Aquí les van a estar apareciendo estos cracks en pantalla. Estos hipotes ya llevan suscritos al nivel 1 unos cuantos meses, así que aprovecho aquí para mandarles un saludito. Y también bienvenidos a los nuevos miembros que formen parte ya sea del nivel 1, del nivel 2 o del nivel 3. Miren, y entre cosas que surgen en esta visita número 2, Sophie no se quiere ir porque encontró un libro de recetas. Estaba aquí, miren, en una buena táctica, esta estrategia que dejan así los libros como regados en los asientos y uno se viene a sentar y entonces esto me llamó la atención por el nombre y por la cosita. ¿Cómo se llama el mágico libro de las verduras? De las verduras, es un libro de recetas. Hay un montón y todas son de verduras que se pueden combinar con diferentes cosas. Queso, semillas, también. Lo que sí me he fijado es que hay libros para todo lo que se te ocurra, casi para todos los gustos. Ajá. Este me llamó la atención. Ya se me enojó. Me gusta cocinar, así que ya vi. Ahora lo quiero para mi casa. Bueno, bichos, algo que quizás no les mostré en el video anterior y era porque ya estaba demasiado tarde fue lo que es el auditorio o la parte del sótano. Miren que hemos tenido la oportunidad de entrar y por ahí me dieron una información, pero el amigo que me anda dando la información anda en modo incógnito. Así que igual aquí les dejo un pequeñito resumen. Bienvenidos al auditorio de la Biblioteca Nacional del Salvador Vinaes. Este espacio es un nuevo espacio que se abrirá para el arte escénico en San Salvador. Tiene una capacidad para 350 personas. Está equipado con elementos de iluminación tipo LED profesional. Igualmente el sonido. Tenemos capacidad para hacer un concierto. Un concierto grandecito. Tenemos todo el equipo necesario con las frecuencias que necesita un buen espectáculo, un espectáculo de calidad. Así es que están todos cordialmente invitados. Estén pendientes de la programación que se estará anunciando cuando las fechas estén próximas. Entre otras de las cosas chivas que encontramos en nuestro segundo tour en la biblioteca. Y es que en el video anterior no tuvimos la oportunidad de visitar la zona de robótica y tecnología. Aquí encuentran de todo. Desde una cafetera que te imprime el dibujo que vos querrás en tu taza de café. En este caso nosotros le pusimos el escudo del Salvador. Tienen impresoras 3D. Por ejemplo, miren aquí. Imprimieron el monumento al divino salvador del mundo. Y bueno, me comentan que aproximadamente esta impresión se tarda unas 3-4 horas. También hay impresoras láser que ustedes, por ejemplo, ponen una medallita de metal. Y le pueden imprimir un dibujo predeterminado o en el futuro lo que ustedes quieran. Está bastante entretenida la verdad. Y una de las cosas que más nos impresionó es que de vez en cuando en la biblioteca se logra encontrar un perrito robot. Que ahí pues llama la atención de muchos. Pero bueno chicos, aquí terminamos la aventura del día de hoy. Conociendo los restaurantes dentro de la biblioteca nacional que quedaron pendientes en el video anterior. Así que hoy sí me despido chicos. No olviden dejar su like, suscribirse. Y si ustedes aún no han visto el tour completo que nos dimos en la biblioteca nacional. Igual se lo voy a estar dejando por aquí. O si no, se lo voy a estar dejando al final del video para que lo vean. Así que hoy sí, me despido cipotes. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.